Hola, soy Sofía Segovia, escritora, novelista, autora de El murmullo de las abejas, Huracán y ahora Peregrinos, publicados en Lumen y ya aquí en España. Esta historia llegó a mí cuando empezaba a escribir El murmullo de las abejas y es porque gente muy conocida en mi ciudad natal, Monterrey, me la platicó porque la vivieron. Y es una historia que tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial en una tierra que existió, que se llamó Prusia Oriental, y que a mí me parecía toda esta historia de la Segunda Guerra Mundial como algo que yo ya conocía a profundidad, había leído mucha literatura, muchos documentales había visto. Bueno, como que lo que me llamó la atención de esta historia fue que fuera de esta tierra que ya no existe, esto casi como un lugar de fantasía, ¿no? Estas tierras míticas. Y quería yo ir a descubrir por qué se había olvidado esta historia, esta historia tan dramática en la historia de la humanidad, y por qué se había quedado fuera de la narrativa común de la Segunda Guerra Mundial. Porque sabemos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues quizá la cronología de ciertos eventos, sabemos quién es el malo del cuento, sabemos a quién le hizo daño, y sabemos cuál fue el daño, ¿verdad? Y sabemos quiénes son las víctimas comunes, y está muy bien. Y yo creo que aún esa historia, por ejemplo, la de los judíos, el holocausto que estos días se ha estado celebrando, más bien conmemorando, resulta que creo yo que todavía tiene mucho que dar y mucho que contar. Pero creo que no se completa, si no se completa este otro punto de vista, que es el punto de vista alemán. Porque sabemos qué les pasó, pero no sabemos qué tan fácil fue que eso les sucediera. En un país en el que habían vivido por generaciones, no sé ni siquiera cuántas, ¿verdad? Era su país, y finalmente el país se voltea contra ellos. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan fácil que les sucediera? ¿Y qué sufre la gente que vive en ese país? El alemán común, que no es el del gobierno, no es el que implementa, simplemente no es el que bombardea a otros con este mensaje de miedo y de odio. Y resulta que lo que descubrí es que resultan estos alemanes, y esta historia que yo cuento de estos alemanes comunes, estas familias, que es muy importante entender la historia desde el punto de vista de las familias, resultan ser, descubrí, las primeras víctimas de su propio gobierno. Cuando ese gobierno nazi, primero se dedicó a bombardear a su propio pueblo, y no con bombas, sino con propaganda, con mensajes de miedo, con mensajes de odio, y poco a poco ir erosionando estas libertades que tenían como seres humanos, como alemanes, al punto en el que, para cuando se dan cuenta de que algo andaba mal, ya no tenían ni el más mínimo derecho de expresión, no podían expresar su opinión. Entonces, bueno, esta es una historia muy emocionante de estos dos niños, Arno e Ilse, que viven en este momento, nacen inocentes, en el momento en el que muy pronto el mundo los culpará de ser los que hicieron toda esta tragedia, ¿no? Y entonces es una historia muy emocionante de esta huida, de este éxodo que es real, que se tiene muy borrado en la memoria moderna, y que resulta, a mí me parece crucial también, porque es la historia quizá en este momento, esa prusiana, pero es la historia más antigua de la humanidad, es la más contada, es la más pasada, la más presente y la más futura, esta de los éxodos, las migraciones, los refugiados, en este caso les llamo peregrinos porque creo que es la única palabra que queda, que no ha sido vilipendiada. Bueno, es que también en México permitimos que se olviden partes de nuestra historia y parte de nuestra, de nuestra, permitimos que se cuente nuestra historia nada más de una manera muy simple y a veces errónea, que no equivocada, pero nada más errónea en el sentido de que no va completa. Y cuando yo conté esta historia de peregrinos comprendí que estaba contando una historia muy mexicana. ¿Por qué? Porque esta gente de una tierra tan lejana, que no existe ya, vive en México todavía. Y entonces esta historia se convierte para mí en una historia muy mexicana. Y resulta que después comprendo que es una historia muy presente también, porque mira lo que sucede a nuestro alrededor, simplemente lo que sucede ahora en México. Lo que yo quería contar de México es que no es una tierra que nada más expulsa a su gente, que es lo que se cuenta comúnmente de México, ¿no? Ahora en Estados Unidos hay esta narrativa muy cruel y muy incompleta sobre México. Es así como se estereotipa a todo un país, ¿no? Y es muy duro. Y luego yo me encuentro esta historia y lo que quiero contar es un México que ha sido una casa con puertos abiertos, que ha recibido gente de todas nacionalidades, incluidos españoles también, y que han llegado a México a transformar México y a dejarse transformar y a dar pie a una segunda y tercera generación y más adelante, que finalmente, así es como ha sido la historia de la humanidad. La fusión de diferentes culturas, de diferentes sangres, si queremos verlo, y dan pie a las diferentes naciones, ¿no? Hoy en día no hay quien se diga ser humano que no sea peregrino, sino en este presente, en algún momento de su pasado próximo o un poco más lejano, lo ha sido. Y ha tenido este peregrinaje en su historia, que no es otra cosa más que un intento de supervivencia, sino del mismo que intentó, bueno, tal vez de los hijos. Muchos españoles de la guerra civil al menos mandaron a los hijos a México, ¿no? y dijeron, lo que quiero es que la vida continúe, y eso es lo mismo que yo encontré en esta historia de mis peregrinos prusianos, que lo que intentan es salvar la vida, y nada más, y recuperar la paz. Y eso es la misma motivación de cualquier ser humano, de entonces, de antes, de hoy, y quizá del futuro. Lo único que desean es salvar la vida y recuperar la paz. Gracias. 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 Gracias.